¿Quién se los entregó? Me dijo Fortunato, ya está en la sopa, lo veo. Desgraciadamente la sopa se le acabó cuando ganó las elecciones y ahora no lo podemos ver nosotros a él. A lo mejor yo no tengo de la misma sopa. ¿Cuáles son los programas de los estudiantes que vinieron? Lo acabo de mencionar, es becas para estudiantes. Mencionó él becas para primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Material de construcción, pies de casa, apoyo para madres solteras y así esencialmente. Y lo que más traemos es la operación de la compañera, allá está de aquel lado, la compañera Albertina, que fue su bandera, dondequiera que la veía, estuvo abanderando a ella porque es una persona discapacitada y no se vale que la haya usado y que ahora que ya haya llegado se haya olvidado de ella. ¿Cuál es su nombre? Fortunato Hernández, para servirles. ¿Qué tipo de apoyos se reclaman? Principalmente la apertura era de la Escuela de Arte y Cultura Tical, que fue un acuerdo con él, cuando nos visitó ahí en la colonia Emiliano Zapata, en lo que es su casa, de ustedes. Él dijo, yo la abro, yo me comprometo a comprar una casa que estaba por ahí en venta y te la doy en como dato a la organización de ustedes. Ese es uno de los principales puntos. Otros son las becas para estudiantes de la preparatoria universidad, primaria, secundaria y el apoyo de material para construcción, el apoyo para madres solteras y un sinfín de cosas que por ahí hay.